¡Holi holi mis alojitos! ¿Cómo están? Muy buenos días. Les comento que seguimos un día más por acá por Otavalo. Les comento que ya hemos desayunado, ya estamos ahorita alistándonos para ir a una laguna que ellos nos van a llevar. Dicen que es muy bonita. Por acá está mi esposito. Hola amigos, hola amigos, aquí estamos. Con nuestro baby. Activos, activos, el evento mío está listo para viajar. Por acá está Marquito, nuestro anfitrión. De verdad que se ha portado muy, muy, muy bien con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Vamos a ir a conocer las lagunas. El amigo dice que se va a meter en short. No, creo que se me da el de mojando. Es muy frío. Vamos a ver. Vamos a retarlo, a ver si se mete de verdad. Que yo no me metiera. Por acá está Suspirito. Mis alojitos, por acá está Gaby. Gabycita. ¿Qué tal? ¿Cómo has amanecido? Bien. Estoy bien lista para ir a, no a conocer, a recorrer las lagunas con ustedes. Ay sí, muchas gracias. Realmente han sido unos buenos anfitriones. Nos están llevando a conocer ahora unos lugares muy bonitos que les vamos a estar compartiendo. Así que seguimos con más de esta aventura. Les cuento que seguimos de viaje, pero miren, por allá ha habido un tremendo hueco y nos tocó bajarnos. Marquito va a tratar de ir con velocidad. Vamos, vamos, si se puede, si se puede. Bravo. Muy alojitos, hemos llegado aquí a la laguna de Mohandas. Un lugar muy, muy bonito. Miren qué genial esta laguna. Seguimos con este recorrido que se llama Conociendo las Lagunas de Nimagura. Y ahora estamos en Cuicocha, un lugar muy bonito. Este marquito dice que vamos a prepararnos en unas lanchas. Dios, qué increíble. Esto ha sido una experiencia muy, muy bonita, la verdad. Acompáñenos en esta loca aventura por acá también, por Cuicocha. La temperatura del agua tiene 16 grados centígrados, pero si esto consideramos la altitud, la cual estamos ubicado, que es de 3,068 metros sobre el nivel del mar, esta agua debería ser clarita, no fría. Para esta altitud, a lo mejor unos 10, 12 grados. Esto lleva a entender que hay calentamiento en el agua, es por la actividad del volcán. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Sobrevivimos! ¡Sí, se pudo! En Zalajitas hemos terminado de darnos ese tour por la lancha, por todo el Cuicocha, impresionante, realmente recomendadísimo que puedan venir a visitar este lugar muy bonito. Nos dicen que vamos a ir a otro lugar, así que acompáñenos en esta loca aventura. La siguiente ruta es Yehuarcocha. ¿Qué significa Yehuarcocha? ¿Sabe? El lago de sangre. Históricamente creo que ese es el último enfrentamiento donde cuando los incas estaban avanzando, los coches, los natabuelas, así que hay una tremenda pelea ahí. Y les mataron a los cuerpos, a la cocha. Se formó todo ropa, así, y quedó allí a huerta. ¡Oh, Dios! ¿Cómo se veía? Mis Zalajitas, y vamos llegando. Bueno, ya llegamos para acá, a la laguna de Uyahuarcocha. Y pues miren, hemos venido acá. Hay muchos puestos donde venden pescado. Aprovechito Gaby, Marco. ¡Wow! Ellos nos han traído. ¡Madre! Está en Friance. ¡Wow! ¡Qué grandes esos pescados! Tilapia. ¡Qué rica tilapia! Y nos encontramos en la laguna de Uyahuarcocha, mis amigos. Miren esa belleza. Nuestro amigo Ginson va a cumplir el reto por un dólar. Se va a lanzar de columpio. Por un dólar. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Pero allá sí, me bajaré! Por un dólar. Ni para el lago Dolis. Ni para el acón. ¡Dale, dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡No, no, no! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Vale, vale! Después de Ginson ahí es... ¡Dónde está el freno! ¡Cuidado el palo, mijín! ¡Dónde está el freno ahí! ¡Dónde está el freno ahí! ¿Qué votaron? Por 50 centavos ahí. ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡Se fue el chiquito ahí! ¡Muy 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 chiquito ahí! Mis alajitos. Este ha sido un día muy productivo, muy chévere. Hemos conocido tres lagunas muy importantes de acá, de Imbabura. Estamos muy contentos, muy felices, agradecidos con Dios, porque ha sido un tiempo muy bonito. Gracias a Marquito, que está por allá, conduciendo. Él ha sido nuestro conductor y también Gaby, que, pues, nos han traído por estos lugares. Muy chévere es hacernos conocer. Es la primera vez que venimos por acá. Y vaya que me voy feliz y les recomiendo muchísimo que puedan visitar estos lugares. ¡Chao, amigos! ¡Chao, amiguitos! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, tengo que vivir!